Y bueno, pues aquí estamos cargando la oficialmente caja 39 y 40, que es la que yo traigo. Y, pues, ¿qué? ¿Qué me dices del... ya que lo ves materializado aquí? Muy contento finalmente. Hay material impresionante. ¿Estás logrando? Entre 32 años tuve una tienda que se llamó El Disco Recuerdo. Tuvo varias sucursales y la tienda dedicada exclusivamente al coleccionismo. Hola, soy el canal Emeril High Five. Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez. Y hoy vamos a tener un programa medio interesante porque estoy camino a carretera. Hoy, junto con mis amigos de Retroactivo Records, vamos a ver una colección de discos. 18,000 discos de 7 pulgadas, es algo que no me puedo imaginar. Esperemos una buena entrevista, esperemos un dato más. Bueno, yo no sé qué o cosa. Ellos ya están por allá, yo ahorita los estoy alcanzando. Y bueno, pues vamos a comenzar esta edición especial de El Vinil High Five. Bueno, pues ya estoy aquí, en una parte de la colección. Y bueno, pues podemos ver la cantidad de discos que hay en estos momentos. Digo, digo, aquí nada más estoy revisando, sin revisar, ¿no? O sea, muchos con portada. Por ejemplo, este. Y están estos muebles, parece que los muebles también se van a desmontar. Y tenemos esto completo, ¿no? Un rack muy, muy lleno de material muy, muy interesante. Aquí están los muebles. Vamos a encontrar con más. Muchas veces más. Creían que era poco, creían que era poco. Aquí más. Más. Este lado más. Bueno, al momento, pues ya van estas cajas empacadas. Aquí ya van varias, con muchísimos discos. Y van a seguir sumándose cajas. Y bueno, aquí dentro de lo que estoy revisando, que es lo que se va a ir a las cajas. Miren, apareció el Hansa Cross América. Del 25 de mayo de 1986. Después del I-Vade y todo eso. Wow. Digo, hay demasiado material. Muy, muy interesante. Vean, aquí están los Honey Trippers. Estoy viendo la sección ochentera. Y nada, estoy sacando por sacar, ¿no? Como está Roman Holiday. Put away now, ¿no? Y aquí estoy viendo este que tiene portada. Aquí está. Kiss the Frog, con Peter Gabriel. Robert Gordon, con Link Ray. Fresh Fish Special. Y bueno, y así vamos a encontrar muchas, muchas joyotas. Miren, por ejemplo. What's on your mind? Pure Energy, the Information Society. Y aquí, wow, de Ice House, Electric Blue. E imagínense, nomás es una parte de lo que estamos viendo. Prácticamente un año de haber visto este ruto por primera vez. 3 de marzo hablamos y hablaste la primera vez. El 3 de marzo de... Y me diste el 3 de marzo de este año. Y fue la primera vez. Y la primera vez, creo que más las 2, 3 semanas. 2 semanas. Ponle que fue esto por el día 14. Sí. 14, 16, 16. Ok. Y hasta ahora pudimos concretar. Después de todo tipo de música, ¿no? Desde los 50's, rock and roll, o la inglesa, soul, funk, 70's, disco. Hay algunas cosas de, pocas de, tropical, también hay bolero tropical. Pop en español, discos internacionales, muchos discos españoles, italianos. Esta es la parte en español. Ya, están los de Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Este archivo que después va a estar disponible en retroactivo. Records. Bueno, pues aquí estamos cargando la oficialmente caja 39 y 40, que es la que yo traigo. Y, pues, ¿qué? ¿Qué me dices? De él. Ya que lo ves materializado aquí. Muy contento finalmente. Hay material impresionante. Está logrando. Hay mucho. ¿Qué es el tornamezo? Vamos a nos llevamos una tornameza. Este es el tornamezo, ¿ya lo viste? Sí. Y empieza como 15 kilos, ¿eh? Es una buena máquina. Muy buena máquina. Es una máquina buena. Para pensar cuál es. Wow. Excelente. Pues vamos muy bien. Ahí ya veremos qué más va saliendo. Wow. Bueno, pues, llega el momento más esperado para mí. Porque, pues, bueno, ya saben que a mí me gusta esto de la platicada y la historiada y todo esto. Y, bueno, pues, hay un dueño dentro de esta colección que próximamente ustedes podrán adquirir. No ahorita, no mañana, no empiecen. Como dentro de seis meses, un año. Va a ir saliendo poco a poco. Pero, bueno, y eso ya lo van a poder conseguir en otro activo. Pero tenemos aquí, ni más ni menos que a don Gonzalo Gutiérrez. Algún tiempo fui vendedor de discos. Durante 32 años tuve una tienda que se llamó El Disco Recuerdo. Tuvo varias sucursales. Y era tienda dedicada exclusivamente al coleccionismo, a vintage, como dicen ahora. Yo les llamaría Old Disparecido también en inglés. Y me gustaría hablar un poco de la historia de Disco Recuerdo. Porque, bueno, yo, les digo, soy joven coleccionista. Pero yo empecé a moverme en el medio de comprar discos y todo por ahí de principios de los 90. Y yo ya encontraba Disco Recuerdo como un referente allá en Plaza Galerías. Ahora le llaman Galerías de las Estrellas, allá en Ciudad de México. Ahí por, pues, que es Parque Vía. Melchorocampo. Melchorocampo. Y entonces, bueno, ¿cómo surge el concepto? Porque fue una tienda de mucho tiempo, un referente para muchos. Durante 20 y tantos años fui contador. La gente piensa que esta casa donde me están filmando, esta casa la hice yo vendiendo discos, ¿no? La hice como contador y me funcionó bien. Excepto que me trajo como consecuencia presión, tensiones. Me hice cinco úlceras. Cuando vivía yo en mi quinta úlcera, le dije a mi patrón que ya estaba harto. Dejé esa empresa. Pero me aproveché que hubo un periodo de bonanza y empecé a comprar discos, a coleccionar en serio. Y descubrí que en el mundo había demasiadas tiendas de discos. Y una cantidad imposible de acceder. Una cantidad absurdamente alta de discos. Todos disponibles. Entonces, estando aquí en México ya, me pasé varios meses sin hacer nada después de que, viviendo de vigilación de esa constructora. Hablaba yo con un amigo Mario, coleccionábamos juntos hacía años. Y le digo, ¿sabes que no hay tiendas en México cuando en el mundo sobran? Le digo, debemos abrir una. Con ese concepto no hay. Están discotecas Osorios que se están muriendo. Están discotecas Aguilar que no vale la pena ni pararse ahí. Le digo, vamos a abrir una tienda, una idea. Le digo, vamos a hacerla. Y le estuve rogando porque él era panadero y dice, tengo un seguro social, nos va a ir bien. Al rato ni te vas a acordar el seguro social ni tu posible pensión. Vamos a hacerlo. Le rogué como un año. Al año, de mala manera, accedió. Porque le daba miedo a la inseguridad de que nos estamos metiendo. Pero realmente funcionó bien desde el principio. ¿En qué año estamos hablando de esto? 1987. Si quieren la fecha, 14 de abril. ¡Guau! 14 de abril del 87. En esa época, bueno, todavía había... Todavía el disco como tal era un medio para la música antes de que el compacto llegara a realmente apoderarse del mercado, el cassette y el compacto. Pero en 87 todavía había muchas tiendas. Estaba el mercado de discos, estaba Discolandia, estaba el Círculo 33 y varias todavía. Pero, justamente como se dice, no era lo de todo. Era lo que había en el momento. Lo que había. Los éxitos. Realmente nosotros tenemos una política. Si este disco está en el mercado, no nos interesa. Tenía que estar descontinuado. Y aunque no parezca ahorita factible, en los años 80, los descontinuados eran descontinuados. No había reedición en compacto, no había nada. No hay recatalogamiento. La mayor parte de los discos se perdían. Los discos pequeños se perdían. No había un catálogo continuo. Entonces nosotros cubríamos esa laguna enorme de la industria discográfica. ¿Y qué pasaba en esa época? Sobre todo en un año difícil. Bueno, en una época difícil porque, bueno, después llegó la evaluación del 88 y se hizo muy complicado. Pero, por ejemplo, el disco importado. Cosas que de repente traía Sorba, que traía Aquarius, Brius, no me acuerdo cuál otra. AVE Discos. Muchos de esos discos eran prácticamente inconsciente. Los que traía Sally Chopin de repente. Y que también eran parte del catálogo de Disco Recuerdo. En realidad, Disco Recuerdo tenía una costumbre. Nosotros no vendíamos discos nuevos. De hecho, en los primeros años era raro que saliéramos a comprar un disco nuevo. Compramos segunda mano. Cuando viajaba al extranjero, a Estados Unidos particularmente, era disco usado. Era el disco que no existía. Era la gracia. Por eso prosperamos. Porque traíamos discos que no hay forma de ir a conseguirlos. Ni a Sally Chopin, ni a Margaulín, ni tampoco a todas las grandes cadenas que mencionaste. En realidad, no existía. Tenemos que ofrecer algo diferente y eso fue nuestro plus. Algo que la gente ahorita no puede visualizar. Porque en realidad había un mundo entero por buscar. Y un mundo entero también descatalogado. Nosotros cubrimos bien durante varios años ese faltante. ¿Cuál fue la tienda matriz? La primera fue la de calle Querétaro, en la colonia Roma. Esa fue la primera. La segunda la abrimos en División del Norte. La tercera fue el Cuatro Caminos. Sí, era por ahí por Pelinorte. No, no es cierto. Una plaza ahí extraña. Me salté algo. La segunda fue Miscuac. Lo que pasa es que al cuarto año de Miscuac, el amigo y yo que nos asociamos, él quiso independizarse y se quedó solo. Miscuac fue la segunda. La tercera fue División. Finalmente la de Plaza Galerías, que se llaman Plaza de las Estrellas, también fue como la quincexta. Pero después vinieron los problemas. Siempre había un encargado que se le pasaba la mano. Siempre había un asalto de más. Siempre había algo fuera de lugar. Y cambiamos varias veces. Yo creo que cambiamos como cuatro o cinco veces la ubicación de más de una tienda. La gente pensaba que tenía muchas, no las movía. Y no me importaba porque en esa época la gente iba a comprar discos. Sabía dónde encontrarnos con poca publicidad. Sí. Yo también era de esos. Sí. Les comentaba que yo compraba mucho disco entonces. Y bueno, hablando ahora ya de... Bueno, de una u otra forma, el disco es la moneda de comercialización, de cambio. Pero aún así hay una parte que decide quedarse con algo de la parte musical, de ese gusto melómano, tal vez, que es reflejado en esta colección de discos de siete pulgadas, 45 revuces por minuto, sencillos, como se le quiera llamar. ¿Cómo se hace esta colección? ¿Y qué tan completa está? También hablemos de la colección. Yo resumo, y hasta la fecha creo que para mi generación de coleccionistas, para mi época, los 50, 60, 70, de esa gente, yo creo que hice la mejor colección de discos de sencillos de 45 revoluciones. Lo hice bien porque la neta le dice de manera como lo hacen los contadores, así, prueba, error, palomita, palomita, lo tengo, no lo tengo, y así lo voy buscando, y la oportunidad de viajar. La hice bien porque iba por canciones, no por conceptos más amplios. Si la canción era buena, me gustaba tenerla. Dice, ¿era cumbia? Me gusta, es cumbia. ¿Es rock and roll? Sí, es heavy metal, tiene alguna gracia. Entonces, aunque hay géneros que son muy pequeños, lo que fue mi colección, que eran muy pequeños, tengo muestras de cosas que dicen, porque no les funcionó, ¿no? Es como si ahorita me dijeran, oye, ¿y la negra Tomasa? Pues compré la negra Tomasa, aunque no me gusten los caifanes. ¿Son los caifanes? Sí. Aunque no me gusten los caifanes, yo sé que la negra Tomasa me gusta, entonces tengo los caifanes porque me gusta esa canción, pero el grupo no me gusta. Bajo ese concepto ampliado a todo el mundo, ¿sí? Empecé a comprar música que me gustaba, por eso tengo mucha música antigua, música italiana, francesa, música orquestal, música disco, soul, porque en cada manifestación musical, en cada estilo, género, siempre hay música muy buena, y buscaba canciones, canciones, canciones. Si un cantante tenía muchos textos, tenía muchas canciones de ese cantante. Te gusta James Brown, tienes 25 discos, le digo, es que es un señor, eso tiene súper éxitos. Elton John también en su época, tengo 30, 40 discos, presumía en sencillo, nada más, ¿no? Entonces, era básicamente porque coleccionaba canciones, por eso hay tantos, hubo tantos en esa colección, canciones. Y además, una época en la que musicalmente hablando había mucha apertura, porque, bueno, lo que me tocó a mí vivir, yo recuerdo que había radio para todo. Había Jazz FM, estaba La Tropicú, estaba Rock 101, había así para todos los géneros, y antes había más, lo que pasaba Radio 13, Imagen. Pero hoy en día, ya la radio musical, así como mucho del mercado de discos, ya no existe, o sea, como tal, ya es más especializado, ya es más de nicho, y entonces, bueno, ahora se hace un poco más difícil. Después de, bueno, ¿en qué momento termina La Tienda? La Tienda la tronó realmente, hay muchas cosas, lo que menos tronó La Tienda fue la piratería, porque la gente piensa que siempre que la piratería es lo que mató todo. Lo que mató, el concepto que yo manejaba, es una economía enferma, una economía en receso continuo. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo está la economía de México? Digo, no, no es una economía recesiva, porque lo es, es una economía en proceso de empobrecimiento continuo. No para, de Salinas de Gortari para acá, todo se nota en empobrecimiento. Faltó dinero, y se nota, porque si uno viaja por el mundo, descubre que en las últimas décadas que en México ya la gente no compra compactos, la gente ya sigue comprando discos. En Europa, en Estados Unidos la gente sigue comprando, las distribuidoras siguen también teniendo grandes catálogos. Aquí en México lo que lo mató primero fue la economía. Y obviamente, si no tenemos ya dinero para comprar un formato caro, pues nos vamos por las copias. Y es lo que hicimos, la tecnología nos compensó en este tercer mundo, nos compensó extraordinariamente no tener acceso a la música bien presentada. ¿En qué año fue? Yo recuerdo todavía a principios de los 2000, 2000 infracción, estuve yendo a la de Cuauhtémoc. Ok, todavía nosotros, yo sentí la de Bacle con la caída de las Torres Gemelas. El mundo cambió. Cuando cayeron las Torres Gemelas, el mundo cambió, la gente no lo sintió, pero el mundo cambió, las importaciones se hicieron más difíciles, el dinero se volvió más caro, la inseguridad nos paralizó bastante. El dinero empezó a escasear y empezó a entrar las tecnologías modernas de copiado. De ahí a llegar a la USB, los grandes discos de memorias y todo eso, ya. Ahora en día, la música, como las películas, como los libros, son gratis, en realidad. El formato aquel, el formato antiguo, se perdió junto con el dinero en México, esa es mi opinión. No hay otros factores. La tecnología la mató, la remató como el torero que ha sido una faena muy larga y lo único que hace es darle un descabello al final al toro, porque lo tiene vencido. Así pasó con la economía mexicana, se fue minando, 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 como la faena del torero, y al final está en punto de estoque. Sí, definitivamente hubo un momento muy duro en los 2000, los primeros 10 años de la década de los 2000, pero bueno, viene un como resurgimiento ahora, ¿no? De momento, ahorita mencioné muchas tiendas, también las que acabo de mencionar, pero llegó un momento en el que solamente existía mix-up y ya solamente eran CDs, particularmente nunca he sido fanático del CD, pero bueno, yo siempre seguí comprando vinilo. Pero después regresan las tiendas, ¿no? Entra retroactivo, entran muchas tiendas ya con nuevos formatos, aunado a la iniciativa mundial del Récord Store D y otras cosas, y se ha dado un repunte al coleccionismo y hay nuevo público consiguiendo, comprando estas cosas. Sigue, pero sigo pensando que es un nicho. Antes todos coleccionábamos, todos comprábamos, ahora es un pequeño nicho. Si me atreviera, como contado, decir un porcentaje, voy a inventarlo ahorita, y está muy aproximado a lo que yo creo, que si antes había un 100% de adquirentes de discos, coleccionistas, compradores, si hay un 100%, ahorita no llega ni al 10%. Entonces, claro que hay coleccionismo, hay euforia, pero son para un 10%. Antes todos comprábamos, ahora es una pequeña elite, obsesivos, fanáticos, coleccionistas, de cualquier característica que tenga, van por eso. Pero no deja de ser, en mi opinión, apenas el 10% de lo que fue una vez. Sí, claro, pero seguimos. Ah, por supuesto, por supuesto. De hecho, si no me hubiera tronado a mí, en mi propia crisis de la tienda, me hubiera tronado el coronavirus, ¿eh? Seguramente, porque bueno, afortunadamente también muchas tiendas lograron sobrevivir, gracias a la venta en línea y otras cuestiones. Sé de algunas que sí tuvieron que cerrar, pero bueno, afortunadamente aún existen estos pequeños lugares para este nicho, que pues será pequeño, pero sí que le invierte. Porque ahora el disco es mucho más caro. Claro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Una época me dio por hacer productos especiales. Iba a las fábricas y les pedía productos especiales. Al principio LPs, después compactos. Y eso va a ilustrar mucho. Yo mandaba hacer de un título por obligación mil piezas. Y en mi tiendita, en mi única tienda, vendían esas mil piezas en dos años. Ahora, si yo mandara hacer cien, no las vendería ni en dos años. Nada más discos del estilo que yo manejaba. Esa era la regla. Al final me quedé con mucho disco que no pude sacar. De esas producciones especiales. La gente fue desapareciendo. Sí, que eran los que salían como productos especiales CBS, ¿no? Sí, cosas de esas. ¿Cómo funcionaba eso? Porque yo lo he visto mucho en los discos, por ejemplo, de estaciones de radio, ¿no? Radio Estadio 100 sacaba su disco anual y así varias. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Uno iba con la disquera, escogía el catálogo? Sí, uno habla disquera y dice, de su catálogo quiero esta selección o un disco, quiero una réplica del disco tal. Y se lo otorgaban. Nada más los mínimos en una época eran mil piezas. Todo me fue bien hasta que CBS me lo subió a cinco mil piezas el mínimo y dije, me rajo y ya no quise más. Mil era un buen. Pero nada más era cuestión de pedirlo y pagarlo. Sí, pero las empresas lo hacían. Muchos todavía se consiguen en el mercado de segunda mano de plásticos, de USA y de muchas empresas que sacaban sus acoplados ahí. Así es. Y bueno, pues ahora hablando un poco de la colección, debe sentirse algo, ¿no? Al menos decirle adiós. Tal vez ya con el simple hecho de decir, al menos ya tengo espacio en la casa. ¿Qué sensación tienes? Me da usted la respuesta, pues la que le estaba dando a Claudio hace un rato. En realidad, mi primera motivación fue espacio y hace un año fue una urgencia cuando hablamos él y yo la primera vez. El espacio y se nota lo crítico que está. Ahorita está recogidito, está levantado, el espacio fue vital. Mi hijo quiso hacer, igual que el coronavirus, que para otras personas con el coronavirus, él se quedó sin empleo. Entonces empezó a jugar, así de tener su propio taller de trabajo particular. Entonces necesitaba espacio. Entonces realmente en mi último año el agobio del espacio fue más importante que el agobio de los discos. Porque ese agobio de los discos lo empecé a perder, como conté hace rato, cuando me volví comerciante. Porque la gente no me lo cree, pero la mayor parte de mi colección fue hecha antes de abrir mi primer tienda. Todo el mundo da por hecho que la tienda surtió un misdí colección, ¿no? Yo ahora tenía casi completo. Y bueno, y ahora va a engalanar otra tienda. No, va a engalanar en realidad muchas pequeñas colecciones, ¿no? Va a darle mucho lustre a una tienda llamada Retroactivo, ¿sí? Pero va a dar un poco más de iluminación a muchas coleccioncitas particulares. Creo que a mucha gente le dará gusto ir encontrando pequeñas joyas. Digo, ya pudieron ver un poco en el video lo poco que pude mostrar. No vi ni el 2% yo así, digamos, verlo bien. Pero hay unas joyas, ¿no? Hay muchas cosas. Lo que platicábamos durante el empacado, ¿no? Muy probablemente no se lleven 10 discos del mismo artista, pero los que ya tienen, digamos, 5, pues van a ganar los otros 5, ¿no? Y entonces, a ver aquí, Claudio, cuéntame. Pues sí, la verdad es que, aparte de lo que Gonzalo ya nos comentó de su colección y de su vida dentro del coleccionismo y del negocio de los discos, pues es una colección muy importante, ¿no? Fue un largo trayecto en el que anduvimos Gonzalo y yo caminando para lograr llegar a este punto, ¿no? Que estemos ahorita ya hablando de que ya cargamos los discos, de que ya se van hacia la Ciudad de México y saldrán a la venta en Retroactivo en algún momento, ¿no? Pero bueno, es la colección de una vida de Gonzalo. Es un ahorro de 10 años mío, en lo personal. Y bueno, va a estar disponible próximamente. Yo estoy muy contento, la verdad es que hay muchos discos que yo jamás había visto. Tengo mucha curiosidad de muchísimos. Y con lo poco que sé, ahora que me doy cuenta, pues valió la pena todo esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, los esperamos. Vamos a empezar a sacar próximamente mercancía y estén atentos, ¿no? Así es, pues bueno, muy atentos a las redes de Retroactivo, el Instagram, el Facebook. Y realmente, este, yo sé que habrán visto lo poco que mostré yo aquí en cámara. Yo sé que muchos van a decir, lo quiero. Espérense, porque hay que catalogar, limpiar, poner precios, bolsas, etc. A, son como 18 mil unidades únicamente. Entonces, paciencia. O sea, de cuando, de cuando, ustedes, ahorita que están viendo esto, ya pasó como una semana o dos. Pero lo que editamos y demás, más lo que va a pardar. Pero ustedes, ustedes estén pendientes allá de Retroactivo. Hay cosas muy, muy interesantes. Y, este, no tienen ni idea de verdad de lo que hay. Y en ediciones, tanto mexicanas, porque vi mucho, mucho prensa gama, vi mucho musart. También vi prensas internacionales que no había visto hace muchos años. Y bueno, nada más la sección de Elvis y de los Beatles se van a ir para atrás. El 95% son importantes. 95% de importación, imagínense. No saben. En verdad, está muy bueno. Yo quiero agradecer mucho aquí a Claudio, de Retroactivo. Aquí al señor que me permitió, este, bueno, ser parte de esto y mostrárselos a todos ustedes. Y aquí en Vinil Hi-Fi.